Con un colorido desfile por las principales vías del barrio Colombia, se cumplió la inauguración de los Juegos Interclases de Primaria del Instituto Antonio Nariño. Es una gran fiesta, no solo para nosotros, sino para Barranque y es una tradición, sobre todo que llevamos 73 años aquí en el Puerto Petrolero. Estas edades, pues en el fútbol, en los niños, sí, las niñas están comenzando su básquetbol, pero hay de patinaje y en este momento tenemos el campeón, un cuarto de primaria a nivel nacional, en el snowboard, que es lo que tenemos y es el campeón nacional. La actividad fue encabezada por la banda marcial y musical de la institución educativa, seguida por estudiantes de diferentes grados de primaria. Es una belleza, no más, es algo muy emocionante y ver a los niños es algo que uno se siente muy feliz. De igual forma en el desfile participaron bandas marciales y musicales de diferentes colegios de la ciudad. Con mucho gusto, felicitamos a las bandas que nos van acompañando, con ellos Santa Tarecita, con ellos Castillo y técnicos, subidos de comercio. Muy orgullosos, los padres de familia acompañaron a sus hijos en este colorido desfile. Bien espectacular, como siempre, el Nariño siempre se exalta, los niños bien vestidos, bien lindos, bien organizados, un poquito de lluvia, pero del resto salió el sol y brilló todo. El desfile llegó a las instalaciones del colegio, donde se cumplieron los respectivos actos protocolarios.